y la tarea de la semana ya habíamos platicado un poquito en la pregunta anterior esto de la masturbación en pareja esta es la tarea de la semana es háganlo como un ejercicio de conocimiento y también de calentamiento y por supuesto terminen como ya lo decías tú no bueno si estar viendo se te antoja por supuesto que qué mejor opción que terminar encontrándose y acercándose sin embargo esta tarea primero tiene que ser que se den la oportunidad de estarlo haciendo para que también puedas tanto enseñarle a tu pareja como aprender a ver creo que es muy frecuente que las mujeres no estemos acostumbradas a ver nuestros cuerpos a ver este tipo de acciones y nos centramos más en cerrar los ojos y en las sensaciones pero poco en ver y también ver puede ser muy erotizante lo que pasa es que yo creo que nunca te dicen no no hay una clase no hay una plática muchas veces es este tema sigue siendo un tema muy muy de repente que no vas a platicar con tu con tu mamá no te lo va a decir una persona que ya vivió la experiencia entonces vas aprendiendo en el camino y no hay así ay ahorita vengo voy a un curso de cómo cómo hacerle no entonces si es como parte de la del aprendizaje con tu pareja no claro y por lo pronto aquí les vamos a dar un poco de instrucciones primero es preparar el área que no esté muy fría o muy caliente considerando que van a estar desnudos y que bueno hay que preparar la temperatura porque luego cuando la temperatura o hay hambre o hay ganas de hacer del baño esto no funciona muy bien calentoncito ahorita en la época de frío la iluminación es muy importante la música porque también con la super lámpara y no 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 es muy erotizante las noticias no en la televisión por supuesto que no sexo con roberta claro que sí eso sí pudiera eso sí prepara unos almohadones grandes para que pues puedan estar cómodos sentados o apoyando su espalda y bueno empiecen por tocarse e irse desnudando lentamente ya desnudos se sientan frente a frente con las piernas abiertas no o en posición de mariposa como más le sea cómodo y con los genitales cerca pero sin tocarse no o sea como haciendo una tijerilla van tomando turnos para contarse fantasías porque recuerda que es muy importante en el hecho de un encuentro de autoerotismo tener una fantasía tener algo en la cabeza no solamente es el tocarse de repente las mujeres dicen es que me toco y no siento nada claro tienes que también alimentarlo con tus ideas con tus sensaciones con tus recuerdos es muy importante la fantasía y empezar a tocarse frente a frente haciendo notar a la otra pareja que los desean que se excita no que es que eso que está haciendo realmente es placentero para ti y también poniendo atención aprender cómo lo hace esta es la mejor manera para que después sepas cómo estimularle uno de los dos va va a la ventaja entonces hay que ir aprendiendo de esa persona no y lo ya como muchas veces el alumno supera al maestro puede llegar a pasar claro así es y bueno esa es la tarea de la semana sin embargo hoy en este programa de qué cosas y qué lugares hacer algo que que esté un un espacio que se me olvidó decir que es un tip que algunas personas dicen no sé qué tan efectivo sea porque yo creo que ni tú ni yo lo hemos vivido pero es cómprate un perro y sácalo a pasear hoy sí es cierto fíjate que eso fue de las partes que por todos lados coincidían de que casi siempre va a haber alguien más y que los perros empiezan a juguetear y es el momento en tu puedes empezar una plática si eres alguien como muy tímido que no se te da fácilmente el relacionarte con personas de que no conozcan y si no búscate un trabajo o crea una nueva empresa donde te obligue a estar en contacto con el público tarde que temprano puedas conocer una persona o el amigo de una persona y